El sábado a las 3 de la mañana hubo un impacto acá en mi casa, en la esquina. Un vehículo, parece que con personas que se dieron a la fuga en estado de ebriedad. Chocaron en marcha atrás saliendo de un salón. Bueno, y rompieron todo el paredón y la reja. Así que, bueno, estamos preocupados como vecinos. Estos eventos empiezan a suceder con mayor frecuencia. Este es un barrio que dentro de todo es muy tranquilo, gente trabajadora. Y de alguna manera estamos preocupados. Así que estamos presentando dentro de poco una nota a infraestructura para que haya algún tipo de restricciones en la circulación. Para que no sea de tan alta velocidad o de protecciones. Ya sea en la plaza que está allá en la esquina o si no en el medio y si no en las esquinas. Estamos preocupados. Estos eventos cada vez son más comunes. Los vecinos han hecho, han intentado hacer algunos lomos reductores de forma personal, ¿no? Sabemos que no es el medio, pero estamos preocupados porque, bueno, por esto. Tenemos chicos, son familias dentro de todo con personas jóvenes. Es un barrio que está hace unos años, el 2016, que estamos acá. Y, bueno, nada, estamos preocupados. Estamos preocupados porque no queremos que estos eventos pasen desapercibidos y empiecen a incrementarse, ¿no?